Y continuando con la información de los trámites a realizar durante este primer trimestre del año, nos encontramos en el CAMP con David Ángeles, director de reglamentos. Director, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Platíquenos un poquito sobre los trámites en el área de reglamentos que se deben realizar. Bueno, como todos ustedes saben, aquí en el CAMP, los trámites que se vienen realizando es sobre todo la actualización de año con año de los pagos de las licencias de funcionamiento, tanto de las licencias especiales como de las reglamentadas. Si bien sabemos de licencias reglamentadas, tenemos cerca de 4.525 licencias y especiales 2.250. Con estas licencias, cada año se tiene que estar actualizando en su pago para sus derechos de funcionamiento. Por eso invitamos a toda la ciudadanía que tiene este tipo de licencia, que acude al CAMP y que de manera más fácil y rápida pueda pasar a los módulos donde los pueden atender. Va a ser de enero a marzo con un descuento del 10% aplicado en su licencia y sobre todo aprovechando este descuento. Y que además, como lo vemos ahorita, por ejemplo, en el CAMP, que realmente no se aglomeran las personas. Eso quiere decir que los trámites son rápidos, de hecho no pasan de los 7 minutos. El estacionamiento cuenta con una hora gratis. Entonces, invitarlos a que aprovechen estos descuentos durante este primer trimestre. Y también se puede pagar en línea, ¿verdad? Sí, efectivamente. Las 24 horas puedes ingresar a la página del municipio, buscar ahí la parte de las licencias de funcionamiento, pagar directamente en línea las 24 horas. O sea, es facilísimo. Por eso invitamos a todos los usuarios a acudir aquí al CAMP o ya sea a través de la línea también. ¿Se puede también en cajas de delegaciones? No, ese trámite sí se tiene que hacer aquí en el CAMP, específicamente en licencias reglamentadas y especiales. Ok, bueno, pues los invitamos. ¿Cuál es el horario para que puedan venir aquí al CAMP? El horario que estamos manejando es de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, de lunes a viernes, directamente aquí en el CAMP.